Bueno, a todos los oyentes de Radio Tiempo 96.1, a todo el sistema Radio Tiempo Andel Nacional, tenemos el gusto de presentar a este artista que nos pertenece, que queremos que abramos con todo el corazón desde sus inicios, un artista puertorriqueño que se ha encargado de enamorarnos en Barranquilla y en toda Colombia. Quiero que recibamos a Ricky Martín, que está hablando el día de hoy de su nueva canción Otra Noche en LA. ¿Cómo estás? Hola, 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 saludos, muchas gracias por dejarme llegar a tu público, saludos desde Puerto Rico. Qué delicia, qué espectáculo, Ricky. Queremos preguntarte de este nuevo trabajo, de este nuevo sencillo, Otra Noche en LA. A ver, cuéntanos a través de Radio Tiempo cómo es el proceso de la creación de esta melodía, de la canción. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando dijiste, sabes qué, voy a componer esta melodía o primero voy a componer esta letra? ¿Cómo fue todo el proceso? Te juro que cuando entré al estudio lo menos que yo tenía en mente era que le iba a dedicar una canción a Los Ángeles. Pero pasaron los días en el proceso creativo y no solamente le cantamos a Los Ángeles, también tenemos otra canción donde le cantamos a París y así seguimos. Es bien loco, Moni, porque cuando yo entro al estudio yo nunca, yo me limito a obsesionarme con la idea de grabar X sonido, porque hay veces que estás en un rollo muy romántico y lo que sale es una canción como La Mordidita, me lo explico. O de momento quieres grabar algo bien movido y lo que sale es una balada. Entonces, luego de este tiempo encerrados en nuestra pandemia, un disco que se llamaba Movimiento, pues obviamente tuve que cambiar el título a Pausa, pues porque lo que el mundo nos estaba exigiendo, que todo el mundo estuviese en casa, en Pausa. Y yo dije, bueno, vamos a llamarlo Pausa y el próximo, que es el que estoy trabajando ahora, que se llame Play, por aquello de que venga a la fiesta. Yo sé que va a salir una canción movida, pero todavía no estoy ahí. Los que han salido son canciones muy románticas y en medio tiempo. Pero es parte del proceso. Tengo muchos años en esto y siempre fue igual, ¿sabes? Yo lo que tengo que hacer es enfocarme en el presente, rodearme de gente positiva, gente creativa que entienda de dónde vengo o que entienda mis emociones y las sepa poner en palabras y empecemos a quitar y a borrar y empezamos a... Y así, ¿sabes? Sin tener el peor enemigo. ¿El último día haciendo cambios en la canción? Es que, es que, yo te voy a dar un ejemplo. El disco, mi primer disco en inglés, estaba a punto de salir y de momento nació Living La Vida Loca. Entonces, ya sabes, el proceso creativo no se cierra hasta que ya, estamos dentro del horno. Y es donde estamos el día de hoy con este disco, pero yo espero que dentro de mes y medio o dos ya tengamos el nuevo EP y mientras más rápido salga, más rápido voy a poder ir a Colombia con mis conciertos y así mismo por toda Latinoamérica y eso es lo único que quiero. Qué belleza. Ricky, o sea, que mañana más tarde podemos imaginarnos una canción que diga Otra Noche en Barranquilla. Otra Noche en Barranquilla. Barranquilla me busca, ¿dónde estás? ¿Cuándo vienes a vivir el carnaval de Barranquilla otra vez? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues cuando. Yo vivirlo, digamos, concierto. ¿Qué? Un concierto no te voy a decir que no. Pero vivir el carnaval de Barranquilla. Para vivir el carnaval de Barranquilla. Así como un invitado especial. Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. A mí, tú dis rana y yo salto. O sea, ya, cuando tú quieras, yo llego. A mí, cualquier excusa por sentir el pueblo colombiano, cualquier excusa por sentir la música que nace en estos carnavales y seguir aprendiendo. Es lo único que quiero. Como te digo, tengo muchos años en esto, pero estoy siempre en una constante búsqueda de sonidos, intensa búsqueda de historias. Y cuando tú estás caminando por las calles, escuchando todas estas músicas, que me imagino que así es el Festival de Barranquilla, historias nacen. Y si nacen historias, nace música. Creo que te puede encantar la música cultural. O sea, lo calle de Barranquilla. Sí, lo autóctono, totalmente. La cumbia, el mapalé, la champeta, ¿por qué no? La champeta es tremenda. Todos los ancestros se manifiestan. Es muy fuerte. Ya uno cuando lo baila no es uno. Son todos tus ancestros que están ahí contigo. Y de eso se trata. Sí, por Dios, por Dios, por Dios que sí. Bueno, volvamos a otros noches de ley, porque vi el video varias veces, porque me encantó. Gracias. Para los productores, toda la escenografía me encantó. Gracias. Te pregunto, ¿qué tal fue esa experiencia de la producción del video? ¿Eres de los que se deja guiar por la dirección o también estás metido en cada detalle de lo que se va rodando? Pues mira, estando en la gira, hice una gira con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra hace un tiempo. Y la chica que estaba haciendo la fotografía detrás de las cámaras, le presento la canción y me dice, ya tengo ideas para el video. Y lo menos que yo pensaba en ese momento era que la fotógrafa, que es alguien que respeto y quiero mucho, Daniela Vesco, ella es costarricense, estuviese tan en contacto con lo que soy y con lo que yo quiero presentar. Y le dije, ¿sabes qué? Estas ideas me gustan, tú eres la directora del video. Y nos fuimos a Los Ángeles y honestamente sí, todo el mundo conoce el clima de Los Ángeles, que es perfecto. Pero de momento puede estar lloviendo, de momento puede estar a 110 grados de temperatura, uno nunca sabe. Ese día fue mágico. La iluminación estaba perfecta, el equipo, la vibra de todo el mundo fue muy linda. Y yo creo que visualmente es muy clásico, es muy fino, muy elegante. Y yo simplemente quise presentar un día mío, yo en la cocina, yo llegando a la casa de trabajar o de una fiesta, mis tiempos en soledad, que aunque no lo creas, tengo muchos hijos y esposo, etc. Pero de todas maneras busco tiempos de tranquilidad, donde yo pueda estar en silencio. Y eso es lo que presentamos en el disco, perdóname, no en el disco, lo que presentamos en el video. Y estoy encantado. Ya grabamos otra canción, ya grabamos otro video también con Daniela Vesco como la directora. Y son muchas cosas lindas las que vienen. Visualmente creo que es muy rico todo en colores y en historias. Y yo creo que va a ser del agrado de todos. Bueno, hablemos un poquito. Ya te vimos con Carlos Vives, ya te vimos con Yatra, ya te vimos con Maluma. ¿Con qué otro artista colombiano? Me gustaría, no sé, hacer una colaboración. Shakira, Juane. ¡Pas caramba, Shakira, Juane! ¿Sabes que estoy trabajando con Katen? Katen es tremendo chamaco que es muy talentoso y lo que viene es, no solamente por su trabajo a nivel composición, por su trabajo artístico, lo que viene es maravilloso. Me encanta Karol G, ya veremos qué podemos hacer. Hay muchas cosas buenas saliendo de Colombia. Y yo estoy aquí abierto, con la mente abierta, a poder, ojalá, intercambiar ideas con este grupo de grandes artistas colombianos que siempre dejan su marca en la música, no importa cuál sea el género. En mi caso, pues poder mezclar y crear esa fusión entre el pop y lo que ellos tengan que... y su propuesta, por supuesto. Así que vienen cosas buenas. Ahí vamos.